Una vez que he iniciado el proceso de inscripción, aparece una leyenda que me impide que probara inscribir mi candidatura. Este hecho fue revisado por todos nosotros, por nuestro equipo, por mi equipo de abogados. A la cabeza de este equipo estaba Manuel Acosta, quien estuvo como agencia del juicio durante el encarcelamiento al que fui sujeto. Y la conclusión es que no existe ninguna medida administrativa de la Contraloría o una medida judicial que impida de alguna forma que el Ezevallo sea candidato. Que pueda ejercer sus derechos políticos, que pueda inscribirse a postularse a un cargo de exopular. Más sin embargo, el CNE, por una decisión que el mismo CNE conoce, no puede inscribirse. Nosotros en esta visita a Caracas logramos consolidar un grupo de alianzas, una coalición política de partidos de su mayoría de independientes que apoyan hoy la candidatura de Anel Ceballos y que han inscrito un candidato provisional para que en el lapso de sustituciones, que es desde el 8 hasta el 22 de septiembre, podamos hacer esta sustitución una vez que resolvamos la dificultad que tenemos para inscribirnos en la candidatura a la gobernación del Tache. Significa que hoy está en pie esta candidatura con más fuerza, con más ánimo y con más alianzas de las que antes teníamos. Y nosotros hoy le vamos a comunicar al Tache que nuestra prioridad fundamental es resolver los problemas de los tachinenses. Y agrego, si Daniel Ceballos no logra inscribirse, si no es capaz de superar este nuevo obstáculo que se ha puesto en el camino, Daniel Ceballos no decidirá de convocar a los tachinenses a participar, a decidir, porque creo que hoy la victoria que tienen todos los ciudadanos es que estamos frente a la oportunidad de rescatar nuestro derecho a votar.